En el buzón de tu corazón es porque muchas canciones se salvaron de este disco gracias a un buzón musical que yo tengo, porque en una computadora, bueno un disco duro externo, Hard Drive, tenía mis composiciones, canciones ya terminadas, ideas, muchas, no quiero ni saber los cuantas, y el disco duro se estropeó. Hola, hola gente linda, que bueno que están acá nuevamente, nosotros estamos super complacidos de recibirlos en esta su casita, además que estamos de especiales, ¿no es así mi querida compañera? Así es, tenemos el super, gracias, tenemos el especial de las super estrellas primera parte, porque son tantas las super estrellas que han estado en Show Business Extra que necesitamos dos programas especiales para esto. Bueno y que te parece entonces si comenzamos presentando a las primeras super estrellas que estuvieron esta temporada en Show Business, comenzando por supuesto con dos grandes de Europa, uno de ellos Alejandro Sanz, y también desde Italia Laura Pausini hablando de lo más lindo con nosotras. Y yo tengo un venezolano y un mexicano maravilloso, Carlos Baute y mi queridísimo Cristian Castro, esa voz de oro del gallito feliz, vamos a recordar también esas entrevistas acá en el especial de super estrellas. Y yo de verdad que me muero por recordar estas buenas entrevistas junto a las grandes estrellas, así que por eso vamos a comenzar con uno grande, muy pero muy grande y querido por cierto, consentido por tu gente de España. Así es. Areda López, él es Carlos Baute que estuvo hablándonos de esta reciente producción en el buzón de tu corazón, allí nos quedamos nosotros también en el corazón de Carlos Baute. Y hoy por supuesto un invitado super especial, nos visita desde España, ya no sé decir si desde Venezuela, pero desde España sí se los aseguro, él es Carlos Baute, nuevamente aquí en su casa de Show Business. Muchas gracias. Yo en nombre de todas tus fans te voy a dar un beso. Claro. Bueno un beso, vamos a darnos dos a la española. Dos, claro, claro. ¿Cómo está todo, Carlitos? Bienvenido a Show Business, mucho tiempo sin verte por acá. Tantos años, sí, sí, qué fuerte. Felicidades a mi amigo Miguel, Miguel Sierra Alta que sigue ahí, guau, qué cantidad de años tiene el programa ya, 20 años, felicidades. Ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, recibiendo buenos artistas como tú, Carlos, nos complace muchísimo que tengas esta nueva producción discográfica que se llama En el buzón de tu corazón. En el buzón de tu corazón además que tiene un título muy especial que quiero que me expliques a qué se ve ese título. En el buzón de tu corazón es porque muchas canciones se salvaron de este disco gracias a un buzón musical que yo tengo, porque en una computadora, bueno un disco duro externo, Hard Drive, tenía mis composiciones, canciones ya terminadas, ideas, muchas, no quiero ni saber los cuantos, y el disco duro se estropeó y no pude recuperar. Y muchas veces pensamos que el disco duro es una solución para guardar las cosas. Y yo borré todo lo que tenía en la computadora porque dije, tengo perfecto todo aquí, y al final menos mal que, bueno, hubo canciones que ya las tenía en ese buzón musical, que es un correo de email, donde se salvó este disco porque si no, no hubiese hecho el disco. Y tú dices, bueno, gracias a este buzón, pues entonces hay que hacerle una mención honorífica y la pongo como título del disco. Sí, tal cual. Y luego una canción, esta canción es súper autobiográfica, cuenta parte de mi vida cuando yo viví con Astrid en la parte prematrimonial en México. A ver, vamos a ser honestos, porque siempre quieres contar tus historias personales en tus canciones. Me parece bellísimo y yo creo que por eso tus fans te adoran tanto, ¿no? Por esa honestidad en tus letras. Y además que yo te escuché decir que este disco que tú estabas preparando ya no iba a contar de tu vida, sino de la vida de tus amigos. Hay dos canciones nada más. Lo que pasa es que casualmente en el buzón de tu corazón, como le da el título al disco por lo que te estoy contando, porque creo que habría que mencionar la historia de lo que me pasó y que se salvó este disco por el buzón de correos, ¿no? Se podía llamar el buzón de correos, pero era como frío, ¿no? Me gusta más. Y entonces el buzón de tu corazón, pues gracias a eso hice este disco y hay dos canciones nada más y otra que se la dedico a mi madre, por ende a todas las madres que escuchan mi música, porque no hay nadie en este mundo como las madres. Las madres son lo más lindo que hay, la mujer. ¿Y cuándo vas a ser Astrid madre? Bueno, ya, yo quiero ya, pero bueno, será pronto. Falta un par de añitos más y ya. Lo que pasa es que no sabemos todavía cómo se hace. Ah, están practicando. Están practicando y vamos a ver qué resulta. ¿Cómo se hace? Tú sabes que me pareció bastante interesante que tú en vez de proponerle matrimonio a Astrid con el típico anillo de matrimonio, ¿no? El de compromiso. Fue con un reloj. ¿Tú te apareciste con un reloj, chico? Sí, una cosa muy usual es que... ¿Usual no o inusual? No, no, y usual el que lo llevas siempre, porque el otro anillo es como que tienes que tener cuidado, que no te roben, no sé qué, que las pintas o de repente estás de jean y no pega, ¿no? O es más de fiesta. Sí. Y el reloj es que es a diario, o sea, lo usas a diario. Entonces dije, algo que sea útil y distinto. Entonces fue bonito porque yo le presté mi reloj, le dije, yo te voy a prestar mi reloj. El día que yo te pida mi reloj de vuelta es que yo te voy a dar otro, ¿no? Y ese día va a ser el día que te pida la mano y así fue. Esto de componer, producir, arreglar también, porque eres arreglista de todas tus canciones, ¿lo hiciste por naturaleza? Porque realmente sentías la necesidad, o más bien para quitarte ese tema del hombre guapo que se monta en el escenario y entonces ponía a todas las chicas alborotadas a... Es que yo no sé, yo no sé ni siquiera si la gente lo sabe. Igual que puede pasar con Shakira, que mucha gente no sabe que ella es productora, o Beyoncé, que también es productora, hija arreglista. No, nos ven en el escenario y no saben, de repente tienes que tener una guitarra siempre contigo, o tener una imagen como, qué sé yo, Joaquín Sabina, un señor de estos que son como más cantautores. Nosotros somos cantautores también. Entonces, pues no, no fue por eso, fue que en el año 98, en mi tercer disco, ya yo entré como compositor y productor en ese disco con Yasmil Marrufo. Entonces empecé, yo le decía a Yasmil, yo tengo muchas inquietudes. Una de las canciones que hice fue Te Quise Olvidar, que eso fue un brutal, un suceso. Decía Te Quise Olvidar, tus sesos borrar, estuve con otra y me quedó la soledad. Bueno, esa canción. Y esa canción fue famosa gracias a un grupo que se llama NDO, que se la di, y ellos la dieron a conocer y la hicieron en más de tres idiomas, fue alucinante. Entonces ahí fue cuando firmé un contrato como compositor. Y bueno, en esa época me di cuenta que yo las canciones que componía eran las que sonaban en radio y eran las que al público le gustaban. Entonces gracias a eso vi que decía, wow, o sea, lo que tengo en la cabeza no está mal. Y a partir de allí empecé a coger más seguridad. Y en el cuarto disco, que fue en el 2001, cuando me presenté con Emilio Estefan, que era el productor, imagínate tú ese grande. Es grande, gigas. Y yo fui con la guitarra y le canté las canciones a él, a Emilio. Y le dije, mira, yo quiero cantar las cosas que yo digo, las tonterías que tengo en mi cabeza. Esto es lo que yo quiero decirle al público. Y él me puso canciones cantadas por Gloria Estefan, con John C.K., arregladas increíbles. Y yo decía, espectacular, pero yo quiero... Eso es como que Pablo Picasso tenga su exposición y son sus pinturas. O sea, no me pongas a Dalí, porque no, no, son sus pinturas. Y en mi caso fue igual. Entonces defendí a Cappy Espada mis canciones. Y de 11 temas, uno solamente fue de parte de su productora, ¿no? De Emilio Estefan, los demás eran míos. Y entonces a partir de allí ya empecé a producir también y a hacer todas mis canciones. Y le agarré el gustillo. Y me pasa que es que cuando escucho una canción es muy loco. Yo no estoy escuchando la letra ni nada, sino que estoy escuchando qué está haciendo el bajo, qué hace la batería, qué están haciendo las cuerdas. No sé, fue una cosa así que poquito a poco fui aprendiendo y hoy día pues ya me encargo de las producciones. Y supongo que te es sencillo, porque si narras el día a día tuyo en tus letras, me imagino que debe ser fácil componer un tema. No es ese tema que, bueno, tarda dos meses haciendo, no sé si uno se tarda dos meses haciendo un tema. No, que va, que va. No, 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 para nada. No, no, no. La verdad que soy bien, hago muchísimos temas. No significa que todo lo que haga sea bueno, lo contrario. Ni hay que esperar a que te llegue la musa. Como decía el maestro Pablo Picasso, a mí que las musas me pillen trabajando. Si tú no trabajas no te llegan, eso es que te llegue una musa. No, de vez en cuando se te ocurre una idea, la grabas en el teléfono y me la mando a ese buzón que tengo, ese buzón musical. Y así trabajo. Ya no en Heart Drive. No, no, ya no más, ya no más. Ya a la nube, ¿no? Entonces, pues de esa manera trabajo. Y luego este disco ha sido un reto porque en mi parte personal estoy muy feliz, pero quería hacer canciones que no tuvieran nada que ver con mi vida personal. Entonces he compuesto canciones que gracias a amistades que me han dictado sus historias. Yo decía, ¿para qué voy a estar buscando yo historias, inventar historias? Es que me están diciendo historias de amor y de desamor, problemáticas que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Entonces, pues compuse el 70% de este disco ha sido gracias a amigos que hoy día me están pidiendo crédito. Me dicen, oye, esta letra la hiciste por mí. Y ahí yo les digo, ¿no? Y mira que a muchos amigos tú también los incluyes en todos tus temas. Amigos artistas, ¿no? Sí, tal cual. Porque siempre recordamos en este tema junto a Marta Sánchez, como hablabas de 440. Pero también te escucho decir que en este nuevo tema de En el Buzón de tu Corazón, hablas de una fiesta, un party en el DF, pero realmente Franco Evita no estaba allí. Estaba Fonseca, pero no Franco. Estaba Fonseca, pero Franco Evita lo incluí porque es un gran amigo, le admiro muchísimo. Y bueno, es un vacilón porque Franco Evita tiene dos piernas izquierdas, es decir, no baila. Es un gran compositor, un gran hacedor de hits. Una carrera espectacular, envidiable, una carrera admirable. Además que son vecinos. Y somos vecinos, el vídeo también en Madrid. Y jugamos el fútbol cada vez que podemos, ¿no? Él es fanático también del fútbol. Entonces, pues yo aprovechando su nobleza, su amistad, justo antes de presentar los temas a la discográfica con la guitarra, siempre se los presento a él. Le digo, ¿qué tal, Franco? ¿Cómo lo ves? Yo le cambiaría un poquito el tempo, lo bajaría más, le subiría el tono. Entonces esos tips que me dice él, agarra inmediatamente. Que los agarra inmediatamente, claro. Sí, porque es un señor que sabe muchísimo. Entonces, un día me dijo, oye, tú estás nombrando a Fonseca, has nombrado al Carlos Vive, a 440, a Juan Luis Guerra y a mí, ¿cuándo me vas a nombrar? Entonces fue un vacilón porque un día fui a su casa y le estoy tocando las canciones. Y hay un tema que se llama Yo quisiera amar como los sabios, que es una bachata. Y así empieza, ¿no? Y me dice, ese es el hit, no me cantes más, ese es el hit, no quiero escuchar más. Y yo le digo, no, vale, espérate, que escúchate este, y era en el buzón de tu corazón. Ok. Y se empieza a reír, ah, te dignaste a nombrarme. Entonces esa es la que yo quiero, ese va a ser el hit. Y me dice, para mí me gusta más la otra. Temen el de la bachata. No, pero sí, tú sí le has apretado, con lo difícil que es que un tema tenga coherencia y todo eso. Así que, pues sí, ahí estoy nombrando amigos. Pero se lo merecía por asesoría gratuita. No, no, total, total. Y es cierto, Carlitos, que eres amante de los perfumes, o sea, que tú puedes saber qué perfume tengo puesto. Mira, este me lo puse especialmente para ti. Sí, sí, se coló. ¿Cuál tengo puesto? Es Armani. Ah, es cierto. ¿Has visto? El doradito, el bote doradito. Sí, el doradito. Y ya, el. Sí, sí, sí. Wow, sí eres amante de los perfumes. ¿Cuál es tu colección? A ver, ¿cuántos tienes más o menos? No, trato, no paso entre cuatro perfumes, siempre trato de mantener eso. Me encantaría usar más. Lo que pasa es que es como bonito que siempre tengas el... ¿Tú te casas con... Sí, con cuatro. Pasa que sale en cada perfume que es alucinante y se voy a cambiar. Entonces vas cambiando con el tiempo, pero hay algunos que son como de toda la vida. Claro, así me pasa a mí. Este es uno de esos de toda la vida. Bueno, yo uso Armani de hombre. Claro. Me encanta. Divino, divino. ¿Y qué pasó con la música folclórica que tanto nos llena? La música típica venezolana. Fueron tus inicios, tus comienzos y nos encanta. Bueno, tengo mucha añoranza. Me encantaría volverte a escuchar. Me encantaría. Lo que pasa es que es un mercado, no solamente Venezuela, ¿no? Inclusive cuando hice una gira en España en el año 2000, hasta el 2004 estuve haciendo canciones y cosas folclóricas para que la gente conociese cosas de mi tierra, ¿no? Y fue muy lindo y de vez en cuando puedo incorporar parte de los tambores y eso, pero no suena en la radio. Entonces es algo que es como complicado de comercializar porque, por ejemplo, la música de Carlos Vives, de Fonseca, la música colombiana, se puede bailar. ¿Me entiendes? Pero la música llanera. No, no, no. Yo hasta agarré cursos, ¿eh? O sea, yo fui a la Fundación Vigo porque yo estudiaba ahí percusión y me enteré que había danzas típicas de Venezuela y tal. Y me metí en folclor porque dije, déjame aprender cómo se baila el joropo. Jamás existirá quien dé la vida por ti, mi amor, y que te escriba como yo en el buzón de tu corazón. Él es un venezolano casi español. Casi español. Pero sin acento. Pero con un acento más suave. Pero sin... Ni suave, no lo tiene. Es totalmente... Ni siquiera es neutralizado, es venezolano. Ese hombre ha mantenido su... Sus raíces. Sí, exactamente. Y me parece muy bien por él. A lo mejor si yo hubiese estado en España ya tanto tiempo, yo sí estuviese hablando así más o menos. ¿Con la zeta? Con la zeta del zorro. Amigos, ya ustedes saben cuáles son nuestras redes sociales. ishowbusiness.com, ¿verdad? Es nuestro portal en internet y Facebook y Twitter también. ishowbusiness. El acento español, mi queridísima Gaby, no te sale ni aunque lo intentes. Yo le voy a preguntar a Alejandro Sanz. Bueno, ya no le puedo preguntar porque esta entrevista, pues evidentemente, es solo para recordar. Pero sí, amigos, al regreso de la pausa vamos a estar con Alejandro Sanz y también con el gallito feliz, feliz, feliz. Sí, ya, ya recordamos redes sociales, hora de hacer pausa y regresamos. Bueno, es que hay un punto en la vida en la que o te deshaces un poquito de equipaje o no hay manera de continuar.